Es el día de hoy que me faltó el valor Y es el día de hoy que me faltó tanto amor Qué fácil es decir a Dios Qué fácil no olvidar Qué difícil será para nosotros Y me cantará con esta guitarra Y me abrazó cuando no es Señor Y me abrazó a tu casa el color Y me abrazó a tu lecho el calor Y me abrazó a tu amor Y me encantará con esta guitarra Y me abrazó cuando no es Señor Y me abrazó a tu casa el color Y me abrazó a tu lecho el calor Y me abrazó a tu lecho el amor Un minuto en California Y me abrazó a tu lecho Y me abrazó a tu lecho Y me abrazó a tu lecho Gracias por ver el video.